Porque aquí está... ¡Vamos! ¡Sapiens! A principios de los años 50, las niñas podían acceder solamente a muñecas y bebés regordetas, por lo que solo podrían jugar a ser mamás, darles la mamadera o cambiarle los pañales. Hasta que en 1959, llegaría la muñeca que las liberaría y podrían jugar a ser cantantes, doctoras, abogadas, incluso hasta astronautas. El mundo es nuestro, está a nuestros pies. Hasta cuando querramos los que tienen sentido de ser. Solo si los miramos y todo es perfección, todo es calor y sol, los sueños son verdad, un mundo ideal. Todo es color de rosa, cada día, cada día, es el mejor siempre. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Bienvenidos a Bárbila! Donde al comenzar cada día, todo el mundo se saluda. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Alan! ¿Por qué no soy Ken? ¡Atención, Bárbila! ¡Es hora de bailar! ¡Atención, Bárbila! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mira, es una muñeca como yo para acá, en el mundo real. ¡Sos hermosa! ¡Hey, Barbie! ¡K FARC acquisitado! ¡No, Querida, yo soy Loli! ¡Ah! ¿Y Loli qué? Loli empresaria. Loli secretaria. Loli amable... ¡Loli primera dama! ¡Ah! ¿y vos cómo llegaste acá? ¡Por muñeca! ¿Y vos? ¡También! Piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera, piedra, papel. ¿Quién me lo sacó? Papel, Barbie. ¿Y tú, Ken? Es el que está ahí en la caja. ¿Cómo están? Vaya a saludar. Un serfeta como yo. ¿Cómo te llamás? Luis, ¿y vos? Yo, Ken. Ay, Ken, Ken, miraré la cabeza ahí, pobre. ¡Ey! ¿Qué te pasó ahí arriba? ¿Las nenas que juegan contigo te hincharon de los pelos y te arrancaron los mechones? Te agradezco la pregunta, pero con la única que nos hinchamos los pelos es con la Loli, que ahora nos estamos divorciando. ¿No te gustan las rubias? Algunas sí, pero también me calienta la canosa. Ay, chicos, me da pena que estén así con Barbie y Loli. Sí, esto es una operación en tu contra. No importa qué pena des. Dejemos los temas menores. Ay, no lo puedo creer. Somos iguales. Soy un Ken. A ver, yo me paro acá en la tabla, me acomodo el pelo y no hago gran cosa. Entonces soy un Ken. Sí, Ken Luis. ¿Y te subís a las olas? No, más bien me salpican. En especial la ola de homicidios, la ola de asalto y la ola de corrupción. Se quedó sin ficha la máquina. No tengo más monedas. Tomá, a mí me sobró una de los trabajadores de Casa Galicia. Poné ahí. Ay, no lo puedo creer. Es como si fuéramos iguales. Te digo la verdad. Ni siquiera sé cómo me pusieron acá. Yo tampoco. Somos iguales. Dame un abrazo. Somos re amiguis. Yupi. Chicos, chicos, no los quiero interrumpir, pero Ken, me parece que estamos en Uruguay. Es el país de la celeste. A Romina ni la nombre, por favor. ¿Ustedes de dónde vienen? ¡De Barbilán! ¿Y eso es un país? Sí, es como un país, sí. Tenemos presidenta y todo. ¿Y cuándo fue electa? ¿Lo qué? ¿Que cuándo la eligieron para que sea presidenta? ¿Lo qué? No, no, yo te explico. Nosotras lo que hicimos fue agarrar a la más capaz y ponerla como presidenta. ¿Lo qué? Vámonos, Luis. ¿Qué? ¿Ya se van? Sí, este año nos vamos. Ah, mira. No, pará. No, Ken, déjalo que se va a... ¡Ahí está Barbie! ¿Y ustedes quiénes son? Somos de Mattel, la empresa que te fabricó. ¡Oh, genial! Entonces ustedes me van a ayudar a resolver estos problemitas. Tener mal aliento. ¿Una Barbie? ¿Pie plano? ¿Una Barbie? ¿Y celulitis? Barbie, claro que podemos ayudarte. Lo único que debes hacer es entrar a esta caja. Barbie, ¿quiénes son estos hombres? ¿Los conocías de antes? Basta con tus celos, Ken. Barbie, nadie te conoce como nosotros. Nosotros te fabricamos. Solo debes entrar a esta caja. Ok. ¡Ken, vamos! Ahora sí Barbie va a entrar a la caja y todo volverá a ser como antes. ¡Un momento! Pero qué muñeca brava y la... Pero, ¿vieron solo los Ken? ¿Son todos hombres? ¡Son todos hombres! ¡Ay, basta Ken de perseguirme! ¿Perseguirte? Solamente te puse un chip rastreador. ¿Eso es perseguirte? ¡Me voy con los hombres! ¡Los pi! Pero no entiendo. ¿En esta empresa el poder y las decisiones solo la tienen los hombres? En esta empresa no tengo poder ni decisión. ¿Eso me convierte en mujer? Un poco sí, María José. José María, perdón. Barbie. ¿Sí? Para que sepas, las mujeres son muy importantes para nosotros y sin ir más lejos yo, yo soy hijo de una madre. Yo, yo soy nieto de una madre. Mi padre es una madre. Bueno, al menos así se auto percibe, ¿no? Bueno, el hermano de mi padre hace tiempo que quiere cambiarse de sexo y no lo logra por un tema económico. Así que no hay tu tía. Barbie. ¿Sí? Para que sepas, una vez yo fui un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Un hombre que estaba atrapado en el cuerpo de una mujer hasta que por fin nací. Bien, bien. Eso no es nada. En la empresa teníamos una mujer que estaba atrapada en el cuerpo de una mujer. Atrapada en el cuerpo de una mujer que estaba atrapada. A su vez en el cuerpo de una mujer. Atrapada en el cuerpo de una mujer. ¿En serio? Sí, mamushka. Ustedes lo que quieren es que yo entre a esa caja para seguir con este mundo patriarcal y machista. Esa es una acusación sin fundamento. Te perdono solo porque sos mujer. Veo que así son las cosas acá entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, a ver, un hombre que sale con tres mujeres, ¿qué es? ¡Un crack! ¿Y una mujer que sale con tres hombres? ¡Una tarola! ¡Vieron! Sí, pero por ejemplo, si una chica avanza a un compañero de trabajo, ¿qué es? Audaz, atrevida, moderna. ¡Audaz y atrevida! Pero si es el compañero de trabajo el que le avanza a la chica en el trabajo, ¿qué es? ¡Una tarola! No, que en acosador era. Mire, un hombre, para ser exitoso, por más de que sea inteligente, creativo, así todo puede ser que no llegue. Sin embargo, una mujer para llegar, ¿qué tiene que ser? ¡Una tarola! ¡Ya entendimos! Saben que sí, somos bien diferentes, pero sobre todo a la hora de hacer el amor. ¡Ay, si les duele! A ver, para una mujer, 45 minutos, my dear. En lo mínimo, en una previa, como para entrar en calor. Para ustedes, 45 minutos, ¿qué es? ¿El primer tiempo de Plaza Torque? ¡No al patriarcado! ¡No al feminismo radical! ¡Señor director, otra noticia importante! Gracias, Gutiérrez. Soy Martínez. Sí, le pido disculpas, Domínguez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Un autito de Hot Wheels se metió en la ciclovía 18 de julio y no va a salir nunca más. ¡Vamos! ¡Una tarola! ¿Quién? ¿Quién? Barbie. Gloria. ¿Cómo sé yo tu nombre? Porque me reconociste. Yo jugaba contigo. No, yo recuerdo que jugaba con una niña. Bueno, es que en el mundo real crecemos y nos vamos poniendo viejos. ¡Clunia! ¡Clunia! Hay un montón de cosas que yo no entiendo de este mundo real. Bueno, es que mi mundo no es como Barbilan. Acá también pasan cosas malas, pero eso no quiere decir que no podamos cambiarlas. Siempre hay gente luchando para eso. Sí, yo creo que en Barbilan también deberíamos cambiar un montón de cosas. ¿Cómo qué? Y hacer que los que sean más iguales a nosotras, por ejemplo. Linda tarea. No va a ser fácil, ¿eh? En mi mundo es al revés. Llevamos mucho tiempo intentando cambiar esa forma de pensar. Pensar que yo me vine hasta acá queriendo resolver mis problemas. No son problemas. Son cosas normales, Gloria. Gracias por todo. Gracias a vos, Barbie. Por todo lo que me hiciste vivir. Y así la vida en Barbilan cambió para siempre. Ya no todo tenía que ser perfecto. Al final, ningún extremo bueno. Ni el patriarcado, ni el feminismo radical. Pero prometimos cambiarlo. Exactamente. Y vamos a trabajar para eso, aunque sabemos que no va a ser fácil. No me hagas caso, Ken. Barbie, cuando alguien dice no me hagas caso, hay que hacerle caso, porque si no le haces caso, le estás haciendo caso. ¿Sabés que estás repetitivo? Me cansás cuando repetís palabras. Yo no repito palabras. Ah, no. A ver, decime cómo comes. ¿Cómo, cómo, cómo? Y me encantaría seguir charlando contigo, ¿qué? Pero hoy es Noche de Chicas. Igual, para que vean que queremos cambiar, ¿sabés qué hicimos? Nosotros contratamos un humorista del mundo real a ver si descubrimos de qué se ríen los Ken. Ah, eso está muy bien. ¿Qué humorista? Un tal Roberto... Barbie. ¿Sí? ¿Sabés qué? Gracias a esta historia pude comprender que las mujeres merecen igualdad de oportunidades y mayor reconocimiento y visibilidad. Ah, muy bien. Y por eso esta parodia debe haber sido escrita por mujeres brillantes. Bueno, algunas cosas van a demorar un poquito en cambiar, pero te juro que esa página está por escribirse. Sí, ya veo. Y mientras sigas pensando así, olvídate de que lo nuestro funcione. ¿Qué? No, no, pará, Barbie. Me equivoqué. La parodia la escribieron Cristina Fon, la tía Xavi, Federica Pereira y Horacia Rubino. Vamos, Barbie, que no es fácil. Si en el mundo real, cosas que arreglar, es urgente que lo intentes. Vamos a avanzar en busca de igualdad. Imaginemos, pero si deseemos la mujer de una vez debería tener valiedad en oportunidades. Cada vez somos más los que quieren cambiar y creemos que es realizable. Hacia allí, hacia allí, vamos hoy, hacia hoy, un lugar mejor. Quiere el mundo real, cosas que alegrar, es urgente que lo intentes. Vamos a avanzar en busca de igualdad. Imaginemos, pero si deseemos. Buenas tardes. Si fuera tan amable decirle al señor de la casa que llegó el humorista que contrataron. El señor de la casa, dice. El señor de la casa sería yo. Mucho gusto, yo soy Roberto. Barbie, llegó el cómico ordinario que contrataste. Bueno, qué alegría que esté familiarizado con mi trabajo. Ya le dije que soy yo. Yo lavo, yo cocino, yo plancho, yo aviso a quien viene. Ah, pero te tienen bien agarrado de las bolas, hermano. ¿Qué dice? Escucheme una cosa. ¿Y la patrona por lo menos te paga bien? ¿Anda bien pa' aquello? Me paga muy bien. ¿Y eso es todas las noches? Dormimos en cama separada. Ay, se duermen en cama separada y le pagan todas las noches. Ese es mi trabajo soñado. ¿Usted no se anima a cambiarme unos días de trabajo? ¿Usted cree que sería abuel mayordomo? Y más o menos. Fíjese que el otro día fui a hacer un omelé y se me quemaron los huevos. ¿Y qué piensa hacer? Voy a dejar de cocinar de nudo. ¡Por favor! ¡Ahí está! Llegó el humorista. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Roberto. Barbie, encantada. ¿Toda una muñeca? Sí, lo sé. Mire, señor humorista, estamos reunidas con unas Barbies solucionando unos temas de Barbie Land y nos pareció interesante contratar a un humorista. Bueno, qué bien, qué bien. Me parece muy bien. Ahora, usted dijo todas Barbies. Sí. Son todas amigas. ¡Ah! En ese caso me temo que hay un error. Yo no actúo para este tipo de eventos, pero bueno, si usted me permite, paso al baño y me retiro. No, es que no hay ningún error. Barbie, ¿va a entrar el viejo este o llamamos a Petro Valencia? ¡Ay! Tranquila, Barbie. Está un poco impresionado porque somos todas Barbie. Bueno, sí, la verdad. Me recuerda un poco a mi adolescencia. ¿Rodeado de chicas? No, todo muñeca. No, en serio, señorita Barbie, no se lo tome mal. El tipo de material que yo hago no es exactamente para damas. Ahora, si usted me permite, te paso al baño y yo me retiro. Ah, bueno, qué insistente cuando te piste del baño, ¿verdad? ¿Quiere que le llame a la Barbie doctora que le revise la próstata? Bueno, me haría muy feliz. Me hizo reír. Tranquilícese, Roberto. A ver, los tiempos cambiaron. Se acabó la época del hombre afuera, la mujer adentro esperándolo. Claro que sí. Ya fue, ¿verdad? Exacto. Los que dice que usted los hace reír. Bueno, muchas gracias. Llegó nuestro turno. Háganos reír, Roberto. Pero, ¿cómo le explico, señorita Barbie, yo, por ejemplo, el tipo de chistes que hago? Yo hago chistes de pichí. Y nosotras hacemos pichí, señor. Por supuesto. Bueno, pero también hago chistes de caca. Hago chistes de caca. Y también hacemos caca. Y yo hace dos días que no. Me vendría muy bien cagarme un poco de risa. ¡Qué efectivo, Roberto! Ay, Barbie. Señorita, a ver cómo le explico. Yo hago chistes de sexo. Y nosotras también tenemos sexo, señor. Bueno, hubiera empezado por ahí, en ese paso. Adelante. Porque, ¿qué se pensó? Que venía una reunión de chicas y venía una reunión de tupper. Le pido mil disculpas, señorita Barbie. ¿Tá perdonado? Muy bien, qué ocurriente. Venga, pase conmigo en la sala de té. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas. ¡Qué alegría! La verdad, nunca me había pasado tener que actuar para una reunión así de Barbie. No está mal debutar en algo a esta edad, ¿eh? Permítanme, de todas maneras, presentarme. Mi nombre es Roberto César Pérez Ruibal. Y nací en Montevideo hace unos 100 años, más o menos. Yo, después de los 100 años, no digo mucho la edad de puro coqueto que soy. Ah, resulta que me decían en el barrio que me apreciaba a un actor de Hollywood, Barry Norton. Entonces me empezaron a decir, Barry para acá, Barry para allá. Y así quedé. Soy Roberto Barry. Y capaz que... Muy amables. Capaz que alguno de los que peina canas y le quedan canas para peinar, se acuerda de haberme visto en algún tablado. Pero yo toda la vida me tuve que adaptar. Hasta un día terminé animando una reunión de damas de la alta sociedad, como acaban de ver. Pero, ¿saben una cosa? Yo no siempre quise ser un humorista, ¿no? Yo, en realidad, me tuve que adaptar y quería ser cantante. ¿Y dónde? ¿Dónde iba a empezar mi carrera como cantante? ¿Dónde más? ¡En el tablado! Bienvenida, señoras y señores, al Carrusel del Paso Bolino, que hoy saluda la presencia del Intendente Capitalino, el señor Andrés Martínez Trueba. Buenas noches. Al volante y capital de la Selección Nacional, el señor Otulio Varela. Y a la señora reconocida, la señorita Mirta Legrán, que es la nueva cara publicitaria de la leche larga vida. Y ahora sí, sin más, porque el tablado promete y cumple, llega el trío Sensación de este Carnaval 1948, con ustedes, Martínez, Piñón y Barry. Ellos son los tres chamacos. ¿Qué tiene Barry en la mano? Un post. ¿Y eso para qué? ¿Post para cobrar la actuación? Me imagino que nos van a traer lo mejor de su repertorio mexicano. No, si vestidos así vamos a hacer una de Daddy Chunky, güey. A lo que me refiero es que si nos van a dejar sus populares rancheras. Pero si las dejamos, ¿qué cantamos en el otro rebrado, güey? ¡Adelante! Bueno, vamos, Alberto. Contate un chicecito que estamos en la mano, ¿sí? No, 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 en este tablado me dijeron que son muy estrictos. Hasta tienen un funcionario que verifica la conveniencia de las letras. ¡Ay! ¿Qué te digo? Llegó Freddie Mercury. Adelante, muchachos. Canten tranquilos que la gente vino a pasar la bomba. ¿Estamos pronto? Vamos arriba. Un, dos, tres. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. ¿Cómo que la seguiría por tierra y por mar? Eso es acoso. ¿Acaso Adelita no es libre e independiente? Perdone, pero eso no va. No va, no va. Vamos con otra, vamos con otra. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía que voy a hacer los calzones como los usa el ranchero. Eso es apología a la realización de trabajos forzados y a la emancipación de la rancherita en cuestión. Perdone, pero eso no va. Pero al final a usted no le gusta nada, che. Y no se olviden que estamos en carnaval, ¿eh? A pasar la bomba. ¿Alguna va a tener que funcionar? Mi mayor, Torres, mi mayor. Vamos arriba. Yo vendo unos ojos negros. Ah, no, eso es tráfico de órganos. ¡No jodas! A ver, a ver. Ay, 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 canta y no llores. Esa es incitación a reprimir las emociones. ¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué ella no puede llorar? ¿Por qué ella no puede llorar? Claro, o sea, hashtag amigo de Construite, ¿entendés? Pero al final este tipo pone puras trabas. ¿Cómo dice? Perdón, población trans. Ah, aparte todos hombres, no es paritario. Encima están todos vestidos de mexicanes. Eso es apropiación cultural. Ah, ¿querés paridad? ¿Sabés qué? Vámonos, Martínez. No. Quédate solo, Barry. No. Nosotros nos vamos, ¿sí? No. Y me dejaron solo. Y así empezó la unipersonal del humor. Un día, en el Ateneo, estaba cantando y se me rompió una cuerda. ¿Y qué les digo? Que para estirar, para estirar la cuerda, ¿no? Me puse a hacer unos cuentitos. Lo que no me imaginé es que la gente me iba a pedir más. Y me dijeron en un momento, dale, Barry, largá la música. Contate un chiste. Esos chistes que dicen que hoy por hoy no tienen mucho lugar en carnaval. ¿O todavía sí? Yo le hago una pregunta al público del teatro de verano. ¿Todavía tienen lugar los chistes en el carnaval? No los veo muy convencidos. ¿Se puede contar un chiste en el tablado? Vamos a hacer una cosa. Les propongo este jueguito. Yo voy a contar un chiste. Si a ustedes les gusta, aplauden y hacemos otro. ¿Está bien? Si no les gusta, seguimos con la parodia, como sin nada, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va, entonces. Este es un chiste de dos amigas. Un cuentito precioso de dos amigas que querían quedar embarazadas. Y no podían. Ay, se frustraban. Estaban enojadas, se pasaban consejos, pica y receta y no quedaban embarazadas. Entonces se dejan de ver y se encuentran a los dos años. Una sola. La otra con un bebé regordete, cachetón, precioso, divino. Ay, cómo estaba la amiga. Agarró y la miró y le dice, ¿te felicito? ¿Es tuyo? Sí, dice la otra toda orgullosa. ¿Y cómo hiciste? Ya estaba levantando presión la amiga. ¿Yo? Yo fui a ver al doctor Martínez. Y la amiga le dice, pero ¿cómo? Yo también fui a ver al doctor Martínez. Fui con mi esposo. No, tarada, tenés que ir sola. Así que tenían lugar los chistes. Yo les contaría otro, pero ¿saben una cosa? Me tengo que ir volando a CX14 Radio El Espectador, donde todos los días hacemos un radioteatro precioso que transcurre en una comisaría del interior. El pueblo se llama Cerro Mocho. Así que si ya está pronto el elenco, arrancamos y... ¡Atención que llegó la autoridad autoritativa, che! El comisario de Cerro Mocho con guión y dirección de Roberto Barri. ¡A ver las palmas de la gente! ¡Va! En Cerro Mocho está la gran comisaría con poca autoridad y con mucha alegría. Toda la población comenta entusiasmada. Llegó la milicada con otra audición. ¡Atención, mi valiente! Roberto, no podemos arrancar el tipo que pone el sonido en el radioteatro no vino. ¿Y qué hacemos? ¿Y si hablamos con el encargado de la limpieza? A ver, don limpiador, escúcheme una cosa. ¿Usted no se anima a hacer unos ruiditos que estamos por salir al aire con el radioteatro? Roberto, ¿y si le hacemos un casting? ¿Casting de ruido le vamos a hacer? Ningún problema, patrón, pero mire que el muchacho del sonido siempre se lleva a la hostilería. ¿Y qué le vas quedando para hacer ruido? Bueno, me queda esta escoba, unos calzones ahí para lavar y una bolsa de basura. Peor es nada, vamos que tenemos que ir al aire. ¡Vamos que arrancamos! ¡Atención, mi valiente! Lo he citado acá en la comisaría para decirles que desde que asumieron estas nuevas autoridades del pueblo, ¡es seguro! ¡Es seguro que te afanan! Bueno, por favor, si hace tiempo que no recibimos una sola denuncia. Pasa que en el pueblo dicen que no quieren denunciar más porque cuando agarramos uno, lo soltamos en seguidita. ¡En seguidita no! Primero tomamos unos mates, jugamos unos trucos, andes, pues los largamos. Claro, porque acá en Cerro Mocho tenemos una comisaría de puertas abiertas. Es verdad, comisario, y allí mismo fue que se nos escapó el mafioso italiano ese que recién habíamos agarrado. Bueno, un turista, un amigo, ¿qué está haciendo? ¿Te gusta como te barri? ¡Salí de acá! Por eso, ¿pa' qué hablen bien de la hospitalidad del pueblo y los turistas? Todo muy lindo con los turistas, ¿eh? Pero tampoco la pavada, porque el custodio suyo, ese que vino y imprimió los pasaportes falsos pa' Rusia, acá mismo la comisaría un atrevido ese hombre. Eso del custodio y los pasaportes pa' Rusia me cayó muy mal, ¿saben qué? Me cayó como una bomba. La bomba. Es el efecto, el efecto, el efecto. La bomba. La bomba, bomba, bomba. ¿Qué hace con ese calzón? ¿Qué hace con un...? ¡Oh! Lo que tendría el calzón pa' sonar así. Es una bomba chista. Salga de acá, siga barriendo, hágame el favor. Hablando de barrer bajo la alfombra. ¿Qué pasó ahora? Me parece que el pueblo anda caliente con el traficante ese que le mandamos los pasaportes pa' Dubái. ¿Traficante? ¿Dubái? No sé ni dónde es Dubái. ¿Me acabo yendo pa' Mina de Corrales? Sí. Bueno, tres continentes más pa' allá. Ah, está. ¿Usted sabe, comisario, por qué se llama así? Porque es una ciudad de los Emiratos Árabes. No sabía. Ah, sí, porque el que lo descubrió dijo ¡Eh, Emiratos Árabes! Bueno, pero escúchame una cosa. Es muy peligroso el traficante este. No escuche nada yo. Ah, no sé, no sé, no sé. Los del gobierno se reunieron ayer y no quedó ni una transcripción de la charla. ¿Pero cómo se va a reunir el gobierno y no va a quedar una transcripción de la charla? ¿Qué dijo el presidente? Pasé a saludar. Andá pa' allá que te van a multar, abombado. Pero, muchachos, si esto es así realmente como dicen, esto va a desatar una verdadera tormenta. 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 La tormenta. Tormenta, tormenta. ¿Qué haces? Un temporal va a desatar. No, no, quiero. No, una tempestad. Es el hijo de Nubel Cisneros y Julio Boca. Fuerte el aplauso para el valet del Bolsoi. Gracias, Cobra Kai. ¿Cómo les iba diciendo? A pesar de todo, el pueblo es seguro. ¡Al piso, todo el mundo! ¿Cómo te puedo creer? ¡Bombado! ¿Cómo nos va a venir a saltar en medio una comisaría? ¡Al piso, dije! ¡Sí, lo vamos a saltar! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Pero qué par de guarango! Muchísimas gracias, querida Platea, por haber estado una vez más con el comisario de Cerro Mocho. Nos reencontramos mañana en CX14, Radio El Espectador. Buenas tardes, que pasen bien. Chiquilines, nos vemos. Me tengo que ir a grabar el show del mediodía y de noche tengo dos shows. Pero mañana tempranito acá en el estudio, ¿sí? No parás, Roberto. ¿Qué pasó, viejita? No pasó nada, pero me tenés preocupada. ¿Por qué? El médico dice que tenés que parar un poco. No. No tenés que trabajar tanto, no tenés que decirle que sí a todo. Pero, viejita, si yo trabajo de hacer reír y la gente, la gente necesita reírse. ¿Y vos? ¿Vos necesitás descansar? Aflojate, viejita. ¿Sabías qué? Para fruncir el ceño hace falta usar 70 músculos y para reírse solo 16, aunque sea por economía. Reíte, viejita, dale. Omarcito, ¿bien? Sí, bien. ¿Venís a cenar, no? Sí. No. Roberto. Perdón, quedé que iba a pasar por lo de los muchachos del Popular que están juntando fondos. Y después voy al Hotel Las Brisas del Malvinas, el aniversario del Comité del Fidel. Pero vuelvo temprano. Y como siempre no vas a cumplir, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, vieja? Que así como me enamoré de vos, también me enamoré. De hacer reír. Y también me casé con mi trabajo. La comedia y yo, ahora somos el uno para el otro. ¿Cómo le vas, Sargento Gutiérrez? Domínguez, señor. Soy horrible con los nombres. Pero es Sargento o no es Sargento. Dios que tenemos orden de apresar a los artistas sediciosos. Así es, tengo fichados varios cantantes, escritores. Muy bien, deme nombres. ¿Sabes que soy horrible con los nombres, pero son sediciosos o no son sediciosos? Son Ramírez. Domínguez, señor. Sediciosos son aquellos que nos tratan de dictadores. ¿Y qué es un dictador? Dictador es aquel que hace lo que se le da la gana, sin importar lo que piensan los demás. Tipo mi esposa. No exagere. Acá tiene los nombres, Benítez. Martínez. Domínguez, señor. Pero no hay ningún humorista. ¿Y para qué quiere que fiche humorista, señor? Pero Jiménez, con el humor, se puede decir lo más terrible. El humor puede ser un arma y hay que estar alerta. Hablando de humor, tengo una tarea para usted. El general busca un voluntario. Que le guste la música. A mí me gusta la música. Perfecto. Mañana se muda. Tiene que ir al quinto piso y ayudarlo a bajar el piano. ¡Ríase! ¡Era un chiste! ¡Y es una orden! Señor. Hablando de chiste, hoy actúa Roberto Barri en beneficio del diario El Popular. Se me camufla como un comunista sucio de estos y me lo ficha. Yendo no, llegando, señor. Compañeros, siguen sumando a sus artistas a nuestra lucha por la prensa libre. Y acá llega un artista comprometido, combativo, revolucionario, contracultural. Bueno, está Juan Carlos Elsa, te entendí que te gracias. Roberto Barri. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Un placer estar con el diario El Popular. ¿Qué pasó? Un segundito, un compañero está llegando tarde. ¿Qué tal? Saludos, comunistas. ¿Cómo es Stalin? ¿Podemos empezar? Adelante, Barri. Bueno, ¿qué tal, muchachadas? ¿Cómo están? Bueno, un gusto verlos realmente. Por la hora, yo digo, empezar con los subiditos de tono, ¿no? Bueno, este dice más o menos así. Van dos maricas. ¿Qué? ¿Pero dinosaurio? ¿Discriminador? Hay un límite en el humor, Barri. ¿En serio, Barri? ¿Cómo vas a arrancar diciendo van dos maricas? ¿Del Partido Nacional? Ah, con razón. Entonces está muy bien, Barri. Hubieses empezado por ahí, compañero. Los dos blanquitos de la mano. Dame más, Solskjaer. Dame más, Solskjaer. Contate otro, Barri. Sí, pero despacito, así anoto. ¿Eh? ¿Pero usted también milita? Sí, señor. No, digo que yo en general soy de E-militar. ¿Y quién le avisó de este acto? Mi comandante. ¿Qué comandante? Comandante Che Guevara. ¿Puedo seguir? Con total libertad. Este es de dos muchachas, muy exuberantes, muy voluptuosas. Dos adornos en el perímetro torácico. De esas chiquilinas que se duchan y el agua no le toca a los pies, ¿vieron? Bueno, pero también era muy ligerita, más fácil de que caer para abajo. ¡Para, hijo sexista! Cada cual vive su sexualidad libremente, compañero. Atrasá, Barri. Atrasás. ¿De Carrasco? Con razón, eran tan ligeritas las cajetillas de esas. Tú hubieses empezado por ahí, compañero. Con el pelito láseo caminando por la rocera. ¡Ay, voy por la rocera! Muchachos, ¿me doy cuenta que ustedes se ríen solos y el palo va para el contrario? La risa, muchachos. La risa es lo más democrático que hay. Porque la risa no pregunta de dónde venimos. La risa. La risa, muchachos, no pregunta ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni a quién votamos. ¿A quién votamos? ¿Eh? ¿Hacemos más? ¿Hacemos un cuerno de la amistad? Lo que quiero decir, muchachos, que si me siguen interrumpiendo, me voy a ir. No, no, Barri, Barri, no te vayas, por favor. Bueno, está bien. El último, ¿eh? Pero ahora sí la picamos. ¿A quién le gustan los verdes? ¡A mí, señor! ¡Los chistes! Pero este no es su compañero. Este es un militar infiltrado. Lo conozco, Martínez. ¡Dominguez, señor! ¡Ay, la puta madre! Igual. Aquella noche, terminé fichado. Y más de una vez, me tocó dormir adentro. Pero, ¿saben una cosa? No me arrepiento de nada. Porque pude vivir para hacer reír. Y hacer reír a todo el mundo. A conservadores, progresistas, a negros, blancos, a gordos, flacos, a judíos, a católicos. Porque la risa, por un ratito, nos vuelve a todos más iguales. ¿Y saben una cosa? También hice lo que muchos de ustedes llaman humor verde. Esos chistes que muchos cuestionan en público, pero bien que los celebran en privado. Y alguna vez, desde la platea, alguien me dijo, ¡Degenerado! Y yo me pregunto, ¿qué sería peor? ¿Si el que cobra por decir, o el que paga por escuchar? Y hace más de 40 años que no me pude despedir de mi público porque me gustaba mucho vivir. Pero me tuve que adaptar. Gracias por permitirme volver esta noche, teatro. Se despide. Roberto Barri. Y ahora sí, señoras y señores, para culminar la programación del tablado del Expreso. Y porque el Expreso promete y cumple, ¡canta! ¡Canta! ¡Roberto Barri! Voy a cantar. Porque no sé si les dije que yo en realidad quería ser cantante. Por fin voy a poder cantar entre la gente. Yo quise cantar a las cosas más bellas, jugar por un rato a la eternidad, viajar por las noches en loca comedia. De bromas y chistes me hice juglar. La risa es presente, ráfaga y sorpresa, caótico reflejo, máscara fugaz, sátira y parodia, que entra sin permiso y va por cada barrio en el carnaval. Y solo tengo mi voz y esta oportunidad no necesita homenaje aquello que el tiempo no puede borrar. Y solo quiero pedir por un instante regresar y capturar para siempre su risa esperando el aplauso. ¡Buenas noches, Barriada! ¡Buenas noches, Barriada! ¡Fina! ¡Buenas noches, Barriada! 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 Soy Barney Y salió en pantalla chica por primera vez En 1992 Estarán ansiosos por saber mi historia No, 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 de verdad Adriano Barney no le interesa a nadie De verdad Es obvio, Barbie, Barbie, Barbie Ya llegó la triple B, Barbie Bueno, está buena la búsqueda Igual, pero no es por ahí Ahora vamos a contar una historia de dinosaurios Pero son otros dinosaurios Mmm, qué bien, qué bien, qué bien Ahí entras, mirá No siempre estuve en el momento correcto y en el lugar correcto Pero no me arrepiento de haber estado ahí Leito, nos traes una rubia y cuatro vasos, por favor Los vasos te los consigo Ahora, la rubia, se la consiguen ustedes No, listo, estamos en 2024 y seguís haciendo esos chistes Uy, gurise, ¿leyeron algo de esto que salió? A ver, ¿qué dice? Los archivos del terror ¿Qué es eso? El WhatsApp de Nacho Álvarez, seguro Dale, boludo Pa, pero estos son miles de archivos de inteligencia militar Producidos durante la dictadura Y también en democracia A ver, son más de 1.600 rollos de microfilmaciones Bueno, yo estuve ahí Frappé, frappé 27 de junio del año pasado Se conmemoraron 50 años del golpe de Estado Ya era tiempo que se supiera información de estos milicos No, gurise, miren Hay gente muy conocida acá, ¿eh? Cacho de la Cruz, Roberto Barri Washington Tavares En un registro de nombres de la OCOA Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas Antisubversivas Rosa Luna, Omar Gutiérrez, Canela, Cristina Morán Horacio Rubino Ah, les debe haber entregado tarde una parodia A ver, Mauro, buscame si estoy yo Odiseo Dakar Petro No sé si hicieron el ejercicio de buscarse ustedes O a familiares o amigos Pero es impactante Realmente Lo que pasa es que lo que vivíamos en Uruguay en esos tiempos Fines de los 60, comienzos de los 70 Era realmente increíble La situación económica y social Era muy compleja Y cuando los tuyos no tienen para comer Hacés lo que sea Y más Si los que cocinan Siempre comen más rico Bueno, los he citado a los jefes de las tres armas Para intercambiar ideas sobre una próxima toma de poder Bueno, ¿qué se van a servir? ¿Entradas tiene? Sí, tenemos un montón Te agarramos de noche en la calle y ahí tenemos una entrada Y sí, esa es la racia ¿Y algo para picar? Sí, picana Que puede venir acompañada con un submarino ¿Y salen rápido? Generalmente no salen Entonces algo que salga al vuelo Sí, los vuelos de la muerte Que vienen servidos sobre el río de la plata ¿Algún trago? Para mí un cuba libre ¿Puede ser? ¿Sí? Perdón A veces se nos cuela alguno, vio Debió haber pedido un séptimo regimiento Parece que el hombre tenía mucha sed Sí, era un sed licioso ¿Y de parrilla qué tiene? Asado de tira Que viene con papa al plomo Al plomo, plomo, plomo ¿Y viene bien armada? Viene bien la armada, la fuerza aérea ¿Y de guarnición? El ejército ¿Y de postre? Granadas, bombas y vigilantes Me parece todo muy rico Sí, sí Queremos todo eso Sí, pero el refresco light Que estamos empezando el régimen, vio Métanle, compañeros Métanle, que adentro hay unos milicos Dale, pasame más engrudo Que nos quedan mis afiches El régimen es violencia Bien, estas son las cosas que tenemos que decir Cuidado que ahí vienen No vienen Esa vez zafamos Pero no siempre corrimos con esa suerte Nosotros éramos civiles Afiches contra los fusiles Una lucha tan desigual Después de haber llorado ríos Después de tanto haber sufrido Ahora al final Entendimos que David venció a Goliath Entendimos que David Venció a Goliath La situación era crítica Hasta que el 27 de junio de 1973 Juan María Bordaberri Y de esta manera Quedan disueltas las cámaras Y ahora Adriano Soy Juan María Bordaberni Y en la parodia anterior Podría haber sido Roberto Barney No, feliz Tragicómico Pero bueno El terror ya se había instalado De todas las formas posibles ¿Cómo olvidar los comunicados De las fuerzas conjuntas? Aquella marcha No, esa marcha no No, esa marcha no Esta ¿Aliferti? Sí Son las ocho momentos De leer el comunicado De las fuerzas conjuntas Sí, señor Tres, dos, uno Tiren la placa al aire Comunicado número 579 Se solicita la colaboración De la población Para la captura De los siguientes elementos Feliciosos requeridos Son sus nombres Ignacio Arrospide Carlos Martirena Roberto Galimberti Qué raro Roberto Galimberti Soy yo No, no Algo habrá hecho Hasta los momentos Más oscuros Buscábamos una luz creativa Porque realmente Reírse en esos tiempos No era fácil Después Empezaron los secuestros Las desapariciones Las muertes 1974 Las muchachas de abril Yo estuve ahí Una fría noche Sin avisar Entran por las chicas No les dan salida Son tan jovencitas Sin resistencia Las tres amigas Y la sacrifican El dolor profundo Por esas balas Tantas heridas Muertes que indignan Y en cada otoño En cada abril Esas muchachitas Vuelven a la vida La masacre de Brazo Oriental Yo estuve ahí También estuve en Boulevard Y Canelones Un busca amarillo Para De la parte de atrás Bajo un tipo con un sobre todo negro Y una mujer con un pañuelo en la cabeza El chofer de lentes negros También baja del auto Y le abre la puerta a la maestra Elena Empieza a caminar El hombre es sobre todo negro Y la mujer con el pañuelo en la cabeza La siguen Elena empieza a caminar más rápido Mira hacia atrás El chofer se da cuenta Que pasa algo y acelera Elena empieza a correr Los milicos también La siguen de atrás La única salvación La embajada de Venezuela ¡Ábranme! ¡Soy la maestra! ¡Helena Quintero! ¡Asíla por favor! En ese momento Un tipo de la embajada La empieza a tiroñar Los milicos del otro lado ¡Ah! ¡Ah! Se la llevan Y cuando la quieren subir ¡Mira el Fucca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le quieren una pierna! ¡Ah! El Fucca arranca 1976 Estuvo a punto de engañarlos Les iba a entregar un contacto Pero A partir de ese día No la vimos nunca más Tantas veces los mataron Tantos fueron a morir Sin embargo están aquí Resucitando El hacer de la memoria Nos impide olvidar Ni dejarlos de buscar Nos están llamando Lograr que todos esos secretos Que el miserable contar Debiera Real la luz por completo Para aquel que lo espera Porque esperamos Hoy todavía Después de años bajo la tierra Que llegue ese gran día Y la verdad se sepa Comunicado de las Fuerzas Conjuntas Número 570 Perdón Yo a usted lo conozco De algún lado ¿Puede ser? A ver ¡Ajá! ¡Galimberti! Esas vacaciones Hemos localizado Diferentes enemigos Y traidores a la patria Son sus nombres Juan Carlos L Horacio R Mariela B También fue apresado El famoso rapero Conocido como el hombre De los 500 pares de chancletas 500 pares de chancletas Milo J También apresamos A Daniel K Flor Dela B Vitamina C Punto G Ese fue bravo de encontrar Mister T Carolina H A esa dejémosla con nosotros Para relaciones exteriores No anda bien Para pinchar teléfono 1977 Centro de Tortura La Casona Nos tenían ahí Encerrados Junto a Flavio Tavares En un sillón Apolillado Mugriento Las ventanas Tapeadas Todo oscuro En un momento Encienden la luz Tiran a alguien En el piso Y se van Otro detenido Me pensé Le decían el veterano A la mañana siguiente Lo vienen a buscar Para llevarlo al baño Pasa adelante nuestro Camina lento Casi arrastra los pies Escucho que un soldado dice Cuidado con el escalón Veterano Después El jefe de grupo militar Le dice a Julio Castro ¿Sos algo de Fidel? No No soy nada No Sí que sos mierda Y los golpes Escuchamos los golpes A la mañana siguiente Cuando nos traen De otra sesión de tortura Escuchamos Che la verdad Que el veterano Está mal Después Agosto Sigo escuchando Los quejidos de Castro El veterano Empeoró Está jodido Sí Tenía un pucho ahí Después nos dijeron Que había muerto Por su delicada salud Pero cuando se estaban llevando a Flavio Yo escuché Ese maestro El único delito que cometió Fue ser solidario Intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible Luchando contra el analfabetismo No solo mataron a un gran tipo Mataron a un gran educador A los tres años Una pequeña luz de esperanza El plebiscito por el sí y el no 1980 Si tú votas que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirles que no Si tú dices que no Puede que te equivoques Y trataré de asustarte hasta que digas que sí Si le dices que sí Si le dices que sí Dejarás de soñar y serás medio un idiota Mejor diles que no Si dices que sí Ojo con la puerta abierta Diles que no Si Que Uruguay espera que digas que no Si Para poder vivir mucho mejor Diles que no Si No le creas al no equivocado Pidro a un cheque en blanco Y será el legitimador Las cacerolas sonaron más fuerte que nunca Pero todavía tenían la sartén por el mango Y la crueldad total Una parejita de jóvenes Ella embarazada Los detienen Ella da luz Los matan Entregan a esa niña en adopción Y un abuelo Esperando mucho tiempo para abrazar a Macarena En el eco del silencio ahí está Un rastro perdido su ausencia duele Un laberinto sin paz Igual hay Luz en su mirar Y para buscar Amor que es brújula en la oscuridad Un lazo los une un poder Que es más fuerte que el tiempo Es como un cimiento Guiándolos rumbo a la verdad Para ver El lienzo de la vida Ya no está perdida Germán y su nieta vencerán El amor venciendo al más duro pesar Nunca más Nunca más Y cuando el abuelo abrazó a esa nieta Yo también estuve ahí Bueno, Burice Tengo que ir cerrando Ya nos vamos, leíto Bo, la verdad Estos documentos asustan Si, realmente fueron momentos Muy salados, eh Y ustedes que no la vivieron ¿Qué dicen? La verdad Me cuesta imaginar Lo que vivieron nuestros padres Pero estas cosas Estas cosas ayudan Estas cosas ayudan A no olvidar, Burice Por supuesto Vámonos, Burice Leíto, te dejamos acá Muchas gracias Chau, Leo Nos vemos Chau Gracias ¿Se fueron? Se fueron sin pagar Tranquilo Ya van a pagar Les conté un montón de historias Yo estuve en todas Yo estuve en todas Y en cada una de ellas Pero me queda una Una que atravesó Todos los tiempos Que estuvo desde el 73 Y llega hasta el día de hoy Es la historia de Luisa Luisa Cuesta Fue detenida Al otro día Del golpe de estado Un año la tuvieron presa Tenía 53 años Su hijo Nevio Ariel Melo Cuesta Fue detenido Y desaparecido En Buenos Aires En el 76 Pasó toda su vida Buscándolo Hasta que murió A los 98 años En el 2018 Luisa No faltó a ni una Marcha del silencio Desde el 96 Él Todavía sigue desaparecido Decía Luisa Llega un momento Que los familiares Son todos tuyos Ya no peleás Solo por el tuyo Peleás por todos Y como le cantó Locteto Un grupo de expresos Políticos Que se juntaban A cantar Mientras estaban Encarcelados Remuevan la tierra No dejen de removerla Con ternura Como acariciando Un tesoro escondido Yo estuve en todas Y en cada una De estas historias Ustedes no me vieron Pero yo estuve ahí Mientras escuchan Este relato Hay una melodía Con 197 notas No, perdón Ahora 196 Es una melodía De Luciano Superbiel Vamos a ir sacando Una nota A medida que Los vayamos encontrando Y dijo Luciano Ojalá que llegue El día Que esta melodía No la escuchemos Nunca más Veo la paz Veo la paz En sus ojos Su voluntad Es de todos No es tan ausente Porque al nombrarlo Dice presente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la pregunta De la verdad No es tan ausente Nosotros vamos a encontrar A no olvidar Hoy el pasado Hoy el pasado Y nunca más Y nunca más Terror de estado No hay que parar Nos los quitaron Papás, mamás Hijos, hermanos Nos cederemos Es por ellos Sin detenernos Los hallaremos Sin detenernos Los hallaremos Sin detenernos Y parecería Parecería que Después De contar estas historias No podemos volver a reír Pero si algo nos enseña la vida Que ante la muerte Vida Ante la detención Continuar Hacia la oscuridad Luz Porque eso es lo bárbaro Eso es incivilizado Bárbaro como una Una chica Tratando de romper las reglas Bárbaro como uno Humorista que piensa Que con el humor Puede cambiar el mundo Bárbaro con los que Siguen luchando Porque todo no sea oscuro Y acá estamos De nuevo en carnaval Gozando de esta hermosa Barbaridad Y ahora las palmitas de todos Que se van los vamos Que se van los vamos Cuando nos falte algo Despertarán recuerdos Eso que ya no es Así estará volviendo Cuando se crea un vacío Será el amor Que nos salve Este será el remedio Que el corazón Ya lo calme Que no desaparezcan No sea que hacer tu vida Siempre las evocamos Esa memoria No se olvida Que no desaparezcan Que no desaparezcan La risa de la gente Fuerte silencio Impulso Con ella Todo es hiper Todo es hiper Y así bailan Vamos a que Quiero desaparezcan No sé qué hace tu vida Si esperas educando Esa memoria No se olvida Que no desaparezcan La risa de la gente Porque eso no es el impulso Con ella Solo es hiper Todo es hiper Y así bailan Las palmitas arriba chaval Cha, 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 cha Que se van Tu como se tiene Arriba gente linda Muchas gracias Que digan lo que digan Que piensen lo que quieran Toda una vida de parodias en carrera La realidad obliga Con la sola presencia Que sepan que difícil es la permanencia Yo vine a hacer reír Yo vine a hacer reír También a hacer pensar Queremos que te quedes Con algo que contar Yo vine a hacer reír También a hacer pensar Queremos que te puedas También emocionar Dicen que no es un engaño Que nunca hubo paro Desde tantos años Esa es la historia Esa es la historia Esa es la historia Que nunca nadie realizó Tantas parodias Es tan valioso Es tan valioso Que fue la gente La que nos llamó Si gana el baile Si gana el baile El mercado Sigue siendo Vamos a bien Arriba gente linda Ya, 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 ya Eso Arriba vamos a bien Baila, baila Con nosotros Y libera tu energía Mueve, mueve No te quedes Cada cual es su medida Baila, baila Vamos a bien Esa noche es alegría Mueve, mueve Las ideas Esa no es la despedida Vamos a bien Se va la banda Lloras y Rubino Se va la banda Salud Feliz Navidad Para todos Llevame 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 a la luna Y para arriba Llevame Hacia la aventura Llevame 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 al extremo Que bueno Llevame Cuando regresemos Chau, 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 chau ¡Aquí vamos los hombres! Y cuando suena esa clásica bajada de los momos Ya les damos la bienvenida Hola Majo ¿Cómo estás? ¿Cómo se sintió? Divino La verdad Es algo que extrañaba Y me encantó hacerlo Y me siento Estoy emocionada Muchas gracias Pensé que no Pero sí Me emocioné Mucha suerte Majo Gracias Muy bien Las primeras emociones de los momos Vení Maji Vení ¿Cómo estás? Es mi primer bajadita No, no puede ser Te juro que es mi primer bajadita Dejame darle un beso A mi padre que lo amo A mi mamá que la amo Los quiero muchísimo Y feliz carnaval Gracias Maji Mucha suerte Maji a Zambulla Chao Chao